El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar llevando el teclado de tu dispositivo con Jailbreak a otro nivel. Obviamente para esto debes tenerlo realizado en tu dispositivo, así que si no sabes cómo estar haciendo el Jailbreak, te voy a estar dejando un tutorial en la descripción de este video. Lo siguiente es que tienes que estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, el cual puede ser Zebra al igual que Cilio, pero haremos la demostración en este último. Así que vamos a estar ingresando y en la parte inferior donde aparecen allí las fuentes, vamos a esperar allá que todas terminen de cargar, luego lo que vamos a hacer es estar yendo a la esquina superior derecha donde aparece el signo más y tenemos que estar escribiendo la siguiente dirección que también te voy a dejar en la descripción de este video. Tocamos allí en añadir fuente, esperamos a que esta se agregue acá a la lista de repositorios. Una vez que la tengamos vamos a estar ingresando y damos acá en todas las categorías y son dos tweaks los que vamos a estar instalando. El primero, Add Keyboard. Si te das cuenta, en el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.3. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Tocamos entonces allí en Obtener y una vez que se habilite el banner no lo vamos a presionar, sino que vamos a ir atrás y vamos a estar ingresando ahora a KB App y una vez que hayamos ingresado, ahí tú puedes ver la versión en el día en el cual se grabó este video, la 1.5. Tocamos arriba allí en Obtener y ahora sí, el banner dice en cola dos paquetes. Entonces vamos a ingresar y ahora le damos acá en Confirmar y esperamos a que descargue ambos y luego los va a instalar y presionamos ahora en el botón de Reiniciar Springboard. Una vez que hayamos vuelto, vamos a estar ingresando ahora al ícono de las configuraciones de iOS para ver cuáles son los ajustes que se acaban de generar con estos tweaks. Venimos acá al lugar de los tweaks donde están todos instalados y vamos a ingresar acá al de Add Keyboard. Si te das cuenta acá, hay dos opciones que nos va a estar indicando cómo es que yo quiero darle el color al teclado. Si lo dejo en esta opción del Custom y aparece en este círculo el color negro, significa que el teclado va a tener eso, un color negro así con un modo OLED totalmente apagado a los pixeles. Si es que tú tocas ahí en el círculo negro, puedes estar escogiendo acá otro color, puedes estar tomando cualquiera de estas paletas, la forma que sea más cómoda para ti para estarle dando el color. Este es el lugar donde lo tienes que estar consiguiendo y el modo adaptativo. Esto quiere decir que el teclado va a estar tomando el color de la aplicación, el color del ícono. Ese va a ser ahora el color del teclado y obviamente para que esto esté funcionando, tenemos que estar habilitando allí este toggle. Bueno, y si es que lo probamos, vengamos acá a la aplicación de Twitter. Vemos claramente que el ícono allí es celeste. Una vez que ingresemos, si es que venimos acá al buscador para que se esté activando el teclado, ahí lo puedes ver. Está tomando efectivamente el tono de esta aplicación. Y si es que venimos acá a WhatsApp para estar viendo cómo luce el teclado en esta aplicación, una vez que ingresemos ahí puedes estar viendo que tomó el color verde. Esto es realmente genial y sencillo de obtener. Y el siguiente tweak tiene que ver con este espacio muerto. Desde que salió el iPhone X en el año 2017, es que tenemos este sector en el teclado sin aprovechar. Y bueno, de eso se trata el siguiente tweak. Vamos a volver acá al ícono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, lo vamos a estar buscando. Y ahí se encuentra, es KB App. Una vez que estemos dentro, acá tenemos la opción para tenerlo activado o desactivado. Y acá aparece la parte de las aplicaciones y módulos. Y es en ese sector donde tú puedes estar colocando estos atajos que aparecen acá de seleccionar todo, cortar, copiar, pegar, deshacer y rehacer. Y bueno, si presionamos arriba a la derecha en editar, puedo estar añadiendo incluso algunas aplicaciones para que estas estén apareciendo allí en la parte inferior del teclado. Es decir, que puedes tener allí un atajo si es que tú lo deseas a las aplicaciones cual tú más estás utilizando. Una vez que esté listo, bueno, tocamos arriba a la derecha allí en el botón de listo. Y vamos a retroceder, lo hacemos otra vez y otra vez. Vamos a venir acá al teclado para ver cómo es que luce todo esto. Ya primero, como el ícono de las configuraciones de iOS es gris, el teclado es gris. Y en la parte inferior aparecen allí los atajos que acabamos de agregar. Y si es que deslizamos, ahí vas a estar teniendo las aplicaciones. Fíjate qué genial que puedas estar teniendo todo esto. Y bueno, desde acá tú puedes estar tocando un ícono, por ejemplo, el del jailbreak de Dopamine y te lo va a estar abriendo así de simple. Ahora, ¿qué otro ajuste nos ofrece este tweak? Bueno, si que venimos acá a las configuraciones y estamos ingresando a él nuevamente, desde acá tú puedes estar eligiendo el color que van a estar teniendo los íconos, aunque yo lo dejo simplemente como viene por defecto. Pero si tú quieres estar tomando alguno en particular, desde ahí lo puedes estar escogiendo. Y luego acá aparece la opción de traducir. ¿Cómo es todo esto? Bueno, así que ingresamos nuevamente acá en aplicaciones y módulos y vamos bajando y tocamos arriba ahí a la derecha en el botón de editar. Acá está el botón de translate. Entonces le doy allí el listo. Y cuando retrocedo, ahí me está diciendo quiero traducir hacia qué idioma. Ahí ya viene configurado para que te lo esté traduciendo al español. Pero si presionas allí en la letra I, puedes estar escogiendo que la traducción se haga, por ejemplo, al idioma inglés. Para toda esta traducción va a estar utilizando allí el motor de Google. Y todo lo que viene ahora en la parte inferior es simplemente cómo quieres estar ubicando los íconos. Por ejemplo, yo lo tengo configurado todo de esta manera. En esta primera opción es simplemente para estarle indicando cuánto espacio tú quieres entre un ícono y otro. Y que cuando invoques el teclado, en qué parte de todos los ajustes tú quieres que esté apareciendo, en los primeros o en los últimos que acabas de añadir, ahí tú lo escoges según tu gusto. También puedes estar eligiendo acá el tamaño de los íconos que van a estar teniendo allí en ese espacio. Y también puedes estar seleccionando qué tan abajo o qué tan arriba quieres los íconos que van a estar apareciendo en ese sector que Apple simplemente ha olvidado. Entonces ahora la productividad sin duda ha llegado allí hasta tu dispositivo. Podemos estar retrocediendo y acá en el buscador podemos estar escribiendo allí cualquier palabra y con este ícono de seleccionar todo lo selecciono. Lo puedo estar cortando. Le puedo dar nuevamente allí en pegar y va a estar apareciendo. Puedo seleccionarlo allí otra vez y puedo estar viniendo acá al final donde aparece el botón del traductor. Y sí que lo estamos allí presionando. Si te das cuenta al instante ha hecho el cambio. Ya no dice suscríbete. Ahora dice subscribe. Entonces vemos que el traductor está funcionando allí sin ningún tipo de problema. Todo lo que acabamos de ver obviamente se lo tenemos que agradecer al siguiente desarrollador. A Linux N1 porque en realidad ha compartido todo esto de manera gratuita ahí en su repo. Y ahora si quieres aprender qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo gracias al jailbreak. Luego que te suscribas y actives la campanita. Te recomiendo que vengas acá a mi canal en la parte superior. Donde aparece la lista de reproducción. Y estés buscando la tercera que aparece allí. Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este. Donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro. Y sacando el aburrimiento a tu dispositivo iOS o iPadOS. Todo esto gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.